Siempre estamos en tu corazón, estamos muy agradecidos con ti, mi Padre. Reconocemos que si no fuera por ti no estaríamos dejando. Reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que de sin ti nada sería posible. Reconocemos Padre de la gloria que nuestra vida se necesita de tanto. Reconocemos que te necesitamos para poder estar en pie, cuando todo esto se complique más. Sabemos Padre de la gloria a ti, que ya mismo el movimiento Señor en contra de nosotros, en contra de los que te aman, en contra de los que te gustan Padre. Y escrito está, que si quiere que sea lindo, yo te pido para mí, para este pueblo, Padre, que tú nos fortaleces. Que tú nos des sabiduría y prudencia, que tú nos ayudes, Padre, a obrar y comportarnos de la mejor manera, de la forma correcta delante de ti. Padre, que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos ayudes, Padre, a obrar y comportarnos de la gloria que deseamos habernos usados. Que deseamos motivo de burla, Padre, y que no se repitan todas esas cosas del medio de tu pueblo a causa de la desobediencia. Padre, que eran entregados en manos de sus enemigos. Padre, nosotros reconocemos tu grandeza, tu poder. Estamos en una búsqueda continua, Padre, de la verdad absoluta de tu corazón. Padre, no nos dejes, Padre, no nos dejes, Padre, no nos desampares. Que en tus manos presentamos nuestras vidas. Que en tus manos presentamos este pueblo. Que en tus manos presentamos lo que hacemos. Que en tus manos presentamos a nuestros acosadores, nuestros angustiadores. A los que así mismo se han proclamado nuestros enemigos. Pues se han proclamado enemigos tuyos, Yahweh. Da a cada quien, Señor, conforme a tu consideres lo merece. Pero, Padre, por nuestra parte y nuestro lado, nosotros confiamos en ti. Esperamos en ti. Porque dependemos de ti, Yahweh. En el nombre de Yahshua, dependemos de ti. Nos dejamos en ti, Yahweh. Esperamos en ti. Es mi respirar. 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 Venga a ver, tú eres mi Padre, me llamo en tus palabras, y son para mí, mi amor. Y al que no le hable, que estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Estaba en tu presencia, me llamo en tus palabras, y son para mí. Eres mi Padre, me llamo en tus palabras, y son para mí. Y yo, me llamo en tus palabras, y son para mí. Y yo, me llamo en tus palabras, y son para mí. Amén. 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 Y es mi amor, me llamo en tus palabras, y son para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!